Carlos Carrillo, director de la UNGRE, arremete contra Claudia López. Un día es de izquierda, otro día es de derecha. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRE, arremetió contra Claudia López en entrevista con la emisora a la calle. El funcionario del gobierno Petro consideró que decidir para las presidenciales de 2026 entre la exalcaldesa de Bogotá y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, sería como la silla eléctrica o la inyección letal. Lo que pasa es que Claudia López también es lo mismo. O sea, digamos que Claudia López también es una política de centro derecha, que un día es de izquierda, al otro día es de derecha, al otro día es de extrema derecha, es de izquierda a la mañana, en la tarde de centro en la noche de derecha, criticó Carrillo en sus declaraciones. El desconcejal de Bogotá dijo que nunca sería de derecha, pero respeta que la gente lo sea y lo crea. En medio de todo, dice no poder con la indecisión de las alcaldesas de Bogotá a la hora de definirse ideológicamente. La democracia sin la confrontación de ideas no puede existir, manifestó Carrillo, quien también rechaza figuras como Quintero, teniendo en cuenta que perteneció a varias corrientes políticas y que su administración en Medellín tiene varias investigaciones en cuenta.